Ante la nueva ola de violencia en Ecuador, el presidente Daniel Novoa anunció una guerra frontal contra una veintena de organizaciones criminales y les otorgó estatus beligerante. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que lo conforman. Porque al considerarse un conflicto armado no internacional, fuerzas armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal y esto es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas, no es en contra de delincuencia común. La ofensiva de las organizaciones criminales vinculadas a cárteles de México y Colombia incluyó el martes una interrupción a la sede del canal TS Televisión de Guayaquil y aumentó el pánico en la población. Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel guayaquileña y su fuga fue detectada el domingo. Cientos de soldados y policías buscan al capo, mientras rige un estado de excepción en todo el país, incluidas las penitenciarías, y un toque de queda de seis horas desde las 23 horas locales. Además, el martes se escapó de prisión otro jefe criminal, Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general. Además, presos se motinaron y retuvieron a más de 100 guardias penitenciarios, de los cuales 41 ya fueron liberados. Nos preocupa sobremanera, nos preocupa sobremanera hasta hoy mismo el no saber cómo están ellos. Nosotros sabemos lo que es estar dentro de un centro de privación de libertad en Motines, ya son tres días. Y me solidarizo también con las familias. Estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Las autoridades han detenido a 329 personas a las que califican como terroristas, abatieron a otros cinco y recapturaron a 28 presos, según informó el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga, con bandas enfrentadas por el control del territorio, unidas en guerra contra el Estado. En 2023, Ecuador cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas. Nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes.